Seguimos con más de hecho en Costa Rica, muchas gracias por estarnos acompañando hoy con Casa Llena, como nos gusta acá en Canal 2, con muchísimos artistas nacionales y toca presentar el video el día de hoy, uno que está bastante bueno por cierto, que ya ustedes más adelante lo van a observar Se encuentra con nosotros Marco Castro, Marco, muchas gracias por estar acá con nosotros Encantado, el placer es mío, Erika Bueno, Marco, quiero que nos comentes un poco de tu carrera, porque no sos un artista tan nuevo, verdad, como muchos podrían pensar Ya tenés ratillo de andar ahí en la escena nacional Bueno, podría decirse de la siguiente manera, de que sí y no, en el sentido de que sí he estado muy adentrado en la parte de la música nacional pero hasta ahora es que me voy lanzando como cantautor o compositor o como le llamen también, artista, en el sentido plano de la palabra Pero digamos, este es tu primer disco, tu primer video, ahora sí como para lanzarte Este es mi primer disco, este es mi primer video y ahora en este momento pues estamos haciendo muchas gestiones para el lanzamiento del disco que se va a hacer en 14 de septiembre en el bar La Nena, en Curitabat, por ahí entre las 9 a 10 de la noche, ahí va a ser la presentación del dicho material Sí, la Nena se llama bonito, saludos para todos los que van los martes a la arena, o los que vamos los martes a la arena, que se pone bastante bueno Sí, saludos para Están Calerón, por cierto, que estuvo el martes anterior ahí en la arena, estuvo bastante bueno Bueno, pero eso no es el punto, aquí estamos para hablar de esta nueva producción Es un video pues bastante bueno, la verdad me alegra mucho de que ahora sí todos los artistas que estén llegando acá a H&G Costa Rica vienen con material de calidad, bien hecho, con una buena producción y con buena música, que es lo importante Así que comentanos un poco de este tema que nos venís a presentar hoy, más o menos como de qué trata ¿Qué quieres decir con este tema? Ok, por verte llegar es un tema que consiste, bueno aparte de ser el primer sencillo del disco es un tema que habla sobre, yo creo que muchas cosas, no solamente del amor en sí, sino también de muchos momentos familiares de trabajo, universitarios, colegiales, todo tipo de momentos también que uno dejó atrás y que a veces nos pasa la nostalgia de recuperarlos otra vez Entonces, o sea, ¿cómo hacer? Porque digamos, en medio de todo eso, digamos, llega esa agonía y eso es cuando pasas de una etapa a otra Yo creo que digamos, por verte llegar, la canción trata sobre lo que es crecer y dejar muchas cosas atrás Y el video refleja mucho la temática de eso De hecho, el video empezó así como empezó la canción, o sea, por un amor que se fue también Pero también ha ido acumulando ciertas cosas y más cosas y más cosas Que Eric, por decirlo así, de alguna manera es como, digamos, todo se juntó y uno tiene que dejarla, digamos, en una cajita enterradas en algún cementerio, o sea, muy feo la expresión, pero la realidad es esa Sí, vale, entra Sí, y el video, comentar también que fue Perfecto, eso te iba a preguntar precisamente el video Sí, el video, todo se filmó en la locación de El Tirol Muy buen paisaje, muy buena, sí, muy buena infraestructura Muy cálido el trato de la gente también ahí Hicimos el video bajo la dirección del maestro Miguel Tijerino Que fue uno de los cantantes de Nación Estrella de 2009 Y bueno, digamos, aparte de todo lo que estoy haciendo, también soy productor Estoy produciendo a Miguel Tijerino en su primer material solista Saludos para Miguel, que ando por aquí Ahí estamos Bueno, Marco, hablamos un poco de tu futuro Que bueno, ya nos acabas de hablar de que este próximo 14 de septiembre Pues se va a presentar este próximo disco tuyo ¿Qué viene? ¿Tenés planeado alguna gira próximamente para ir a presentar tu material A diferentes partes del país o en diferentes lugares acá en el Valle Central? Como para que la gente también que nos está viendo pueda ir a escucharte en vivo Que es como lo más rico de un artista, ir a verlo en vivo De hecho, sí se está planeando gira Pero se está planeando probando diferentes posibilidades de cómo hacerlo también Y más acorde a lo que corresponde la gente también Sin embargo, ahora en este momento, digamos, el video está por todos lados Está en YouTube, está en Facebook Tiene como ya cuatro días de haberse puesto Y ha tenido muy buena respuesta Gente conocida y gente no tan conocida que, digamos, jamás me ha visto en la vida Ha puesto comentarios sobre el video también Bueno, acá te va a ver un montón de gente que también probablemente no te haya visto Y no haya conocido tu trabajo Pero esa es la idea precisamente de que la gente y el público de Canal 2 también Pues conozca tu trabajo Y pues empezar a pedirlo también Porque esa es como la idea, ¿verdad? De apoyar qué es lo que nosotros hacemos acá en el Chungusta Rico Así que bueno Marco, muchas gracias por estar acá con nosotros Tu casa, cuando quieras volver Acá estamos para servirte Chao chicos, un abrazo Vamos a ir a ver este video Que es de la nueva producción de Marco Castro Que se llama Por Verte Llegar Una propuesta pues bastante original y bastante buena Ya ustedes saben, en nuestras vidas de comunicación Por aquello de que lo quieran seguir pidiendo Ya que en programación regular Por ahí lo van a estar viendo Rotando la programación de Canal 2 Vamos con esto Artista Nacional, Marco Castro Presentando su primer video acá en Hecho en Costa Rica Regresamos porque tenemos también Pues otros artistas que Nos van a estar acompañando en el programa Pues también para hablar de diferentes cosas Discos, conciertos, más videos y demás Acá en Hecho en Costa Rica Seguimos, vámonos con esto de Marco Castro Por Verte Llegar Esto es Hecho en Costa Rica Ahora recuerdo aquella vez Cuando el reloj nos envolvió Una mirada inmortal Que de tus ojos escapó Fuiste mi llanto Mi tiempo y mi canción También mi voz Mi amor de vida fuiste tú Le pido al viento Que te haga regresar Sentir tu aliento Sentir tu aliento En mi soledad Dime si también Al igual que yo Mueres por volver Cada día Pensándote Te has convertido en mi fe Aunque nada Ya es igual Aunque ya es tarde Para recomenzar Para recomenzar Se me va la vida Volverte llegar Cada día Pensándote Te has convertido en mi fe Te has convertido en mi fe Te has convertido en mi fe Aunque nada Ya es igual Se me va la vida Volverte llegar Al igual que yo Mueren por vos La vida Segunda La vida Toda En el Te has convertido en mi fe En el